¡Aplausos! Y de Amar Azul hice el primer grupo de Cumbia Villera que era Flor de Piedra Que cantaban el tema ese Vos sos un botón, nunca vi un policía, tan amargo como vos No hasta que vos cambiaste, vos cambiaste totalmente Claro Pero vos cambiaste la temática de los temas musicales Digo, tenían otra temática Sí, la forma de vestirlo también Claro Yo qué sé, yo me he visto así todos los días y para tocar también ¿Entendés? Y todo venían de raso ¿Y en Amar Azul que vos también componías o solamente tocabas? No, no, también metí un par de temas ahí Pero después, como no podía decidir todo en Amar Azul Dije, bueno, yo hago mi banda y hago lo que quiero ¿Entendés? Claro, porque vos te entiendes ¿Qué tal? Que se te va, dice yo No, cuántos hits No, te juro de verdad para mí Dios, cuántos casamientos, cuántas fiestas habrán tenido Que hemos bailado tus temas Pero aparte desde chico te habían nacido esas cosas Esa inspiración por la música, por querer componer y todo eso No, primero ¿Dónde te criaste vos? Yo soy de San Fernando San Fernando, toda la vida Toda la vida, zona norte del conurbano bonaerense Crecí escuchando cumbia, por lógica cuando me decidí a la música Los alfiles, continentales, los mirlos, grupos Los leales Sí, desde el año Sí Viejo, viejo, sí Y después cuando decidí que iba a hacer música, ¿no? Empecé con... ¿Qué música puedo tocar si crecí con esto? Esta es mi cultura ¿Y vos en la primera vez ya tocabas algún instrumento? ¿Te tirabas la música? No, no, no Me tiraba pero no tenía instrumento Claro ¿Entendés? Me encanta, me encanta, me encanta Quiero pitazo a full ¡Ay! ¡Mirá la banda! ¡Mirá! ¡Mirá la banda! Le da más gracias acá ¡Hola! ¡Bienvenida! El porteño de Concordia te manda un saludo grande Te manda un saludo grande Te manda un saludo a los chicos de Gessel Un beso a todos los chicos de Gessel Los de Concordia El carnicero Abel Y Patalín de Goya Que hoy a la noche lo voy a ver ¡Me encanta Patalín de Goya! ¡Vamos! Con Tuti Esto es vivo, esto es vivo La pelo de 12 y 20 de melodía Pero bailamos now, ya En la casa también abrí todo ¡Dale! Laura Siempre y cuando bailas a ti Sente de Natalna ¿A dónde está Laura? Pide lo rápida que soy Vos te sacas tu nana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Laura! ¡En la casa todas las manitos arriba! ¡Eso es la pelu de flor! ¡Se te ve la salja! ¡Las palmas arriba! ¡Viva la cochina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí para empezar la semana con Toro! Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón No, no seas así Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón Y el que no levanta la mano, es un chetón O no, a vos los temas te pedían El tema de la policía y ese tipo de cosas Digo, porque nadie se metía con eso antes No, no, es verdad, con el tema del botón Fue una cosa muy loca, el que lo descubrió el tema Fue Juan Costa, que hoy es el que me trajo acá A ver, es calena a él A Juan Costa Sí, él fue el que me dijo, esto va a ser un gol Y después, no te digo yo, no, porque no me gusta Yo hago música y la gente lo escucha Al frente de ese momento de Flor de Piedra No me daba la cara ¿No? No, no, no Y con damas gratis tampoco Había armado damas gratis, faltaba el cantante Y bueno, dije, bueno, ya fue Salgo yo, porque buscaba un cantante que Que también transmita a la gente Por ahí había cantantes que cantaban bien Pero después en el escenario eran fríos No levantaban la gente No solamente pasa con tener buena voz Sino que tiene personalidad a la hora de cantar Digo, tu banda suena, porque esto sonó en vivo En vivo, en vivo, yo no lo puedo creer Digo, sonaban como los boliches Es impresionante, bueno, hace 12 años que está con los mismos músicos Es fundamental la hora de trabajar o no Sí, hay un poco de conducta Todos por ahí piensan que es más alocado Pero no, hay... Uno tiene que estar pila a la hora del show Tocar, estar prolijo Y vos te sentís así, un ejemplo para todos los chicos Porque hoy por ahí te deben estar mirando un montón de chicos Que sos el ídolo para ellos Entendés que por ahí están en la droga O están, porque vos te rebelitaste hace muy poco Sí, no, hace un par de años ya vengo limpio Y hoy disfruto de la familia Disfruto de otras cosas Disfruto de ir a pescar De un fin de semana comer un asado ¿Entendés? De descansar, de dormir Antes no dormía Claro ¿Y te gusta eso? ¿Te gusta dejarle ese mensaje a los chicos que por ahí están en su casa Y decirle, o sea, rescátense? No, no, cada uno es dueño de su culo y hace lo que quiere Yo simplemente, querés tomarme como ejemplo Bueno, está todo bien, ¿entendés? Pero no soy tampoco de andar evangelizando No, no, pero no evangelizando Lo que pasa es que yo creo que de verdad Digo, a veces las personas Digo, hay muchos chicos que quizás Digo, a mí el tema de la música Que a vos te haya gustado la música ¿Entendés? Es algo maravilloso Porque digo, la música tiene que ver con el arte Tiene que ver con eso Mi viejo me metió en la música para que no esté en la esquina Pero cuando me dio un poco de libertad Yo hice lo que quise Y por eso guardé Y por eso te digo que es difícil el tema Y cuando estás metido en eso Hace mucho río ¿Y qué te ha hecho el ritmo de salir? Mi familia Mi familia Mi familia, amigos Y la música Y esto Porque cuando empecé a volver a salir a tocar Y a recuperar todas las cosas que perdí Entendés, ahí se hizo más fácil Pero es complicado trabajar en la noche Y que eso, viste, va como casi de la mano Algunos piensan Pero cuando uno hace un trabajo claro Es serio lo que hay En la cumbia, en el tema no Porque andás a mil Y donde te haces el vivo, el loco Quieres cantar a traer un parlante Y los que conocen mambo Sabes que estoy hablando Sí Pero hoy por hoy ¿Cuál fue tu primer hit así como vos A la cabeza de tu grupo? Laura Laura Y después, bueno, casi los que tocamos son los más comerciales Así Después tenemos todo tipo de temas Que por ahí Laura ya en vivo Muy pocas veces Y cuando empezaste a ganar así que dijiste Hacer diferencia Que dijiste Puedo vivir de la música No, ya con la Mara Azul Ya Ya podía vivir tranquilamente Sí Pero la mano tenía gasto Pero el lujo es importante Que vos digas Ay, me doy un lujo de algo Los autos ¿Qué era que piensa comprarte? El primer lujo que me pude dar Es de tener una mochila de baño Entendés? En mi casa era el balde Entendés? Y bueno El primer lujo que me di Para mí La mochila La mochila de baño 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 ¡Oh! ¡Me lo has contado El cuantan importante! ¡Hola, Mirá! ¡Hola, Mirá! ¡Hola, Mirá! ¡Hola, Mirá! ¡Hola! Disculpadme, Pablito, dos segundos Me encanta el tacto Estoy feliz, estoy feliz, amiga Estoy muy feliz ¿Hola? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces así, Nan? Anoche la pasé re mal Estoy feliz, pero anoche la pasé re mal Bueno, la verdad que sos Nancy, sos bastante contradictoria Porque no te entiendo No voy a decir que estás feliz Y que la pasaste mal O sea, no condice Sí, al principio la pasé mal, amiga Se me incendió toda la casa ¡No! Sí ¿Cómo se te incendió la casa? Sí, viste, yo fui a una casa de saumerios Donde se compra pelitas de saumerios Bueno, compré una velita para traer al amor No me digas No, ¿prendiste fuego la casa, Nancy? Sí, amiga La prendí, me olvidé la ventana abierta Y no atrajo al amor Si no atrajo a todo el viento Y se empezó a prender fuego toda la casa Y toda la cortina Pero yo no entiendo por qué estás feliz, Nancy Se te prendió fuego la casa ¿Cómo podés estar contenta? Porque vinieron los bomberos voluntarios Por ahí cantaba Garay Bueno, vos me encanta Porque desde los lugares Hasta desde la adversidad Podés encontrar algo positivo, Nancy Soy una luchadora, amiga Vos sos como Laura Se te ve la tanga todo el tiempo Entonces entraban los bomberos voluntarios Y uno, uno de ellos Me agarró y me alzó entre sus brazos Yo no podía respirar muy bien Porque me... Porque estaba un poquito ahogada por el humo ¿Por ahí? Intoxicada igual en ese momento ¿Pudiste ver al bombero? Entonces me hizo respiración boca a boca Y ahí fuimos a su apartamento, amiga Y claro, porque ibas a estar en la calle Sí Fuimos a su apartamento Y entonces, ¿qué pasó? Me invitó al cuartel ¡Ay, no! ¿Al cuartel de bomberos? Sí ¿Y viste que los bomberos se tiran por un caño? Sí, pero nunca fui a un cuartel de bomberos ¡Está mintiendo! ¡Ay, no! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! Les voy a hacer el baile del caño yo ¡A todos los bomberos! Yo te digo, yo no sé si preferirle que se te prenda el fuego la casa con vos adentro Y no que te enganchen esos 14 bomberos que van a estar ahí Igual te digo, anda a agradecerle a esa gente Porque mirá lo que hacen, salvan vidas Así que de verdad se merecen ese homenaje tuyo, Nancy Sí, amiga, si querés venir conmigo no hay problema ¡Hay bomberos para todos! Yo te digo, en el momento que estoy, cualquier momento, te paso ¡Chau, Nancy! Pero me gusta que siempre, ante todo lo positivo, ante todo lo positivo me gusta estar aquí Pero volvamos a vos, Pablito, que me dejaste muda con lo de la mochila del inodoro ¡Qué fuerte! Son esos pequeños detalles que vos decís Y mucha gente quizás es cotidiano tener una mochila de baño y quizás para ciertas personas No, mucha gente en la Argentina le debe pasar eso Pero qué buenos esos pequeños lucos que vos decís, ahora tiro la cadena ¿O no? Sí, sí Me hago el baño también, le pongo a su lejo, lo que fuere No, no, a su lejo tenía, no tenía mochila y el termo era esos que se enchufan Y me acuerdo de ser chico y de olvidarme de desenchufar el termo, esas cosas Termo eléctrico, claro Uy, no, que son un tango, claro Pero bueno, hoy sí Entonces armaste todo el... Estamos bien Y al final armaste la instalación ¿Te hiciste tu casa? No, yo vivía con mis papás y bueno, esa Mi viejo nunca me dejaron... Mi viejo tuvo eso que me crió, nunca me dejó pagar nada ¿Entendés? Vos guardá tu plata, haz lo que quieras Pero bueno, yo eso era un gusto que me quería dar Después irme de vacaciones ¿Entendés? Nos fuimos a Mar del Plata Con toda la familia Sí, con mi hermano, mi hermana, mi vieja Toda la familia Imagino lo que van a hacer las navidades o los primeros años en tu casa Sí, lo de mis tíos ¿Qué se juntan todos? No, no trabajamos ni para navidad ni para año nuevo Claro Cada uno en su casa, con su familia y... Pero no tocan, no te creo No, no queremos tocar ese... Queremos estar con la familia, cada uno en su mambo Claro de eso, disfrutar Sí, ese día es el único día que no trabajamos Pero entonces, la familia es lo que te rescató en el fondo a vos, ¿o no? Sus hijos, tres hijos tenés divinos Sí, y la fuerza voluntad también, cuatro Sí, tengo tres No es fácil Marita, Bianca y Tommy Ay, Bianca, qué lindo nombre, Bianca ¿Y Tommy cuánto tiene? Tommy tiene nueve, está en el cole Marita creo que es la única que me está mirando No, y... Ah, Marita... Y te decía, me gustaría que sean músicos, que sigan, no sé, tus pasos Sí, pero no, a él le gusta más el deporte, él juega bien a la pelota, cosa que yo no Entonces, él es el fútbol Y... Y las nenas, no sé, no sé qué van a hacer Pero que estudien Y como padre, ¿cómo te vas a ser exigente? Digo, porque la verdad que la gente que te ve, digo, debe pensar que sos como un delito Soy exigente, pero también quiero, por ejemplo, que pases los fines de semana Que los días que ellos no van al colegio, ¿entendés? Yo por ahí me la paso durmiendo Porque a la noche hay que trabajar Claro, porque tenés muchos shows Y la madre es partidaria de que no falten al colegio Sí, sí, está bien Pero lo lamento, hoy me lo llevo conmigo y me voy de... Me voy a Goya a pasar unos días de allá ¿Con ellos? Sí, con él Con Tommy, con Tommy, me lo llevo a Tommy ¿A pescar? Sí, nos vamos a pescar Y los que van a Goya van a pescar Sí, porque se pesca bien ahí en Goya Te digo, y esos son momentos divinos para disfrutar con tu hijo, está buenísimo Perfecto, sí, que antes no lo disfrutaba y hoy me cago de la risa de todo Aparte 9 años tiene ¿Cuánto o no? 9 años, aparte compartir ese tipo de cosas debe estar buenísimo Perfecto, sí ¿Y qué te gustaría que siga? ¿El futbolista y las chicas? ¿Sos cuida como padre? ¿Sos cuida como padre o no? Sí, sí, como que soy Claro Loquito, muy celoso Sí, enfermo ¿Cuántos años tiene la nena? Una 11 y Marita de 3 Pero Yamana me dijo que no va a ser más mi novia Que tiene un compañerito que le gusta y me hace mal Me hace mal No me imagino Sí, la veo crecer y digo tanto criarla, me muero ¿Viste? Oye ese día No, te pasa ese tipo de cosas Decimos, ¿Vos estuviste enojado con Miguel del Ser con la imitación en algún momento o no? Al principio sí, después cuando llegó la liquidación de Sadaík porque tocaba mi tema Hacelo de vuelta este año Mi gache vuelve otra vez Lo que pasa es que te digo una cosa Es muy kiki Es difícil, ¿no? Cuando hacen imitaciones o con el humor, ¿no? Claro Es una desengada línea, ¿no? Es decir la verdad Sí, igual estaba en un tiempo que eran todos berretines, que era todo... Era más pendejo, ¿no? Y por ahí me cargaba ni me enojaba de nada Hoy por ahí ya me resbala un poco más todo Y que la música tropical siempre estaba en algún momento catalogada, ¿viste? Como la música de los villeros ¿Te tocaba o te pegaba ese tipo de cosas o no? No, yo creo que el que escucha cumbia o vive en un barrio humilde También se siente orgulloso de ser lo que es, ¿entendés? Por lo menos a mí me pasaba así Yo estoy orgulloso de lo que soy, ¿entendés? De salir de un barrio Exacto, pero sos un músico, un músico maravilloso Digo, eres un tipo creativo, un tipo que trabaja, que vive de lo que le gusta Digo, por eso, uno puede ser feliz también con lo que tiene Digo, pero a mí me gusta ese mensaje Está bueno, pero aparte, digo, yo siento que la música trasciende cualquier esfera social La música es para todo el mundo Porque vos escuchás estos temas, no podés no bailar Tocamos en Puerto Madero, en el Hilton En el Portillo, en el Portillo, en el Portillo, en una fiesta, digo, le dimos a que se te ve la tanga Más no poder con Pampita, no parábamos Entonces yo te digo, tiene que... Estaba la luna también Claro, con la Salazar, digo Eso, la música como que une todo, ¿no? Por suerte, sí Las fronteras ¿Y tocás en lugares así extraños? En otros países, sí Extraño, extraño Y acá en Buenos Aires, lo que tiene eso, Argentina, que es muy amplio Tocamos, por ejemplo, en Villazón El límite con Bolivia, La Quiaca Y tocamos en Ushuaia Y tocamos en La Fiesta Bizarra, en La Mágica Tocamos en Niceto Y también tocamos en Las Bailantas Que le dicen La Bailanta Para nosotros son los bailes Tocamos en Loma Tu viejo, tu viejo de una cara provociosísimo de vos Trofi, sí Sí, tu viejo Sí Buscate eso Mi vieja, le mando un saludo a mi vieja Doña Norma, ¿dónde está? Acá Doña Norma, un beso Doña Norma, sabía que su hijo iba a ser músico Usted decía que no, que iba a estudiar Y bueno, mirá Ahí estamos Vio, vio Doña Norma Cuando viste, cuando tira la música Igual estudié, ¿eh? Pero está bueno Está bueno Pero a los 18 dije, bueno, me dejo el pelo largo Me hago tatuaje La música es para mí Y quiero tocar Y yo quiero otro tema Yo y la gente que está en su casa Y venimos a hacer la pelo Acú y vos vas a pelo el 11 y 11 Mientras te podés ganar ese auto maravilloso este viernes Vamos a cantar Seguimos cantando con todos los pibes Vamos Vení Fernanda, vamos 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 con la banda Tema Tema Vamos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Nacho? ¿Qué hora es? A ver que estamos a burba Tampé las 11 y 12 Que puede ser tuyo ese auto Que no se pierna en tortea Imaginate vos yendo a pecar a burba